hola amigos bienvenidos a su programa cocina caliente ya saben mi nombre es chef marci el día de hoy vamos a tener una receta muy sabrosa y en este momento vamos a tener los ingredientes en pantalla el día de hoy vamos a tener una doblada de maíz muy deliciosas por cierto media libra de harina de maíz media libra de pechuga de pollo 4 onzas de queso mozarella una libra de tomate un repollo pequeño una zanahoria una cebolla un diente de ajo 4 onzas de queso una botella de aceite laurel tomillo al gusto bien vamos a iniciar tenemos tenemos nuestro bol lo primero que vamos a comenzar a hacer es vamos a poner la harina de maíz para comenzar a hacer nuestra masa la que usualmente conseguimos en algún molino cerca de casa pues solamente le vamos a agregar sal un poco de pimienta solo para darle un toquecito así sabroso de que tenga un buen buen sazón su su masa ya a la hora de que ustedes vengan y comiencen a darle su forma a las dobladas lo vamos a dejar por este lado en este momento porque algo muy importante que quiero que ustedes vean es la es el pollo en este caso vamos a cortar todo todo el pollo en pedacitos vamos a poner ahorita también su vamos a usar el tomate esto es para que este el pollo cuando se lo estén comiendo este sepa a sepa su cebolla tenga su sazón de tomate no solamente que tenga el pollo insípido sino al contrario que cuando usted se coma sus sus dobladas pues estén bien sabrosas bien crujientes recordemos que estamos en un expatrio entonces estamos haciendo comidas nacionales estamos tratando de que ustedes tengan recetas que puedan hacer para el 15 de septiembre no sé algo algo que ustedes crean algo chapín verán porque al final ustedes son los los dueños de su cocina y pues ustedes van a decidir en qué momento hacer tal vez estas dobladas para para cuando lleguen sus sus invitados ahorita que como les digo estamos en mis patrio muy buena opción la verdad les digo muy buena opción que ustedes tengan la facilidad de venir y pues que que más que le digan que ricas esas dos dobladas y mayormente el relleno el relleno es muy importante porque si no es como que usted esté comiendo solamente una una masa masa sin sin sabor verdad entonces en lo personal yo recomiendo siempre sofreír siempre su cebolla que al final recordemos que la cebolla le da un sabor impresionante a las comidas normalmente pues ustedes sólo pueden venir y cocer su pollo en este caso no en este caso le estamos dando cocción a la a la cebolla para que comience a sellarse un poco siempre se le agregamos un toquecito de de pimienta por lo regular pues la sal es a su gusto no pasa nada el pollo también lo vamos a como les repetía una porque así se les va a hacer mucho más fácil si ustedes vienen lo ralean lo cortan en trozos y pues al final como les repito se van a unir los sabores tanto de tanto de un de unos del sabor del queso que también tenemos que eso el queso mozzarella en algún momento ahorita vamos a mostrarles la función del queso mozzarella en sí que es lo que el queso mozzarella va a ser ahorita con la la fusión de del tomate con la cebolla el pollo y pues los ingredientes que en este momento ustedes van a ver en pantalla verdad entonces repetía el pollo lo vamos a sazonar de misma forma sal pimienta porque al final esto les va a quedar un sabor impresionante tenemos en cuenta también que vamos a hacer listo ustedes podrán decir no que se parece como que estamos haciendo un guisado por el tomate pero créanme que a veces los guisaditos de las abuelitas son los más sabrosos sí o no entonces vamos a agregarle su tomate a verán cuando ustedes estén preparando estas recetas ahí se van a acordar y van a querer saber y van a volver a repetir este programa porque es increíble el sazón que le da el tomate la cebolla al al pollo no es solamente el pollo a la plancha y listo sino que el el ingrediente secreto acá sería el guisadito el azar el dorar el dorar todo esto ya que esto es base fundamental para su para su relleno de las de las dobladas ok entonces vamos a ir entonces a un corte comercial y este previamente después del corte comercial pues vamos a ver cómo cómo nos van quedando ahorita pues si ustedes se fijan todavía tenemos coccionando el pollo lo dejamos lo podemos tapar no pasa nada lo podemos tapar en este caso pues solamente vamos a dejarlo con sal vamos a dar un tantito más de sal porque ya el pollo ya ya comenzó a soltar su jugosidad la pimienta pues obviamente le va a dar sabor y pues comenzamos entonces a que comience a coccionar por otro lado vamos a comenzar también con el repollo recordemos que el repollo en unas en unas dobladas pues no puede faltar definitivamente el repollo creo que es ahí sí que como estamos en mis pastries no valga la redundancia entonces no puede hacer falta un un buen repollo ahí para que cuando ustedes vengan eso y lo vamos a preparar lo más sencillo lo más sencillo lo más práctico esto lo pueden crean créanme lo pueden hacer muy bien en casita cuando ustedes saben es increíble pero este repollo es también parte para que sus dobladas cuando se las estén comiendo llevan pues esto va a llevar su tomillo lleva su laurel y pues en un momento que regresemos de corte comercial pues ya seguimos con los cortes del repollo y entonces estamos en un minuto con ustedes en cocina caliente bien amigos continuamos con cocina caliente no quise tocar nada estamos aquí haciendo las dobladas de maíz no quise tocar nada antes del corte comercial para ustedes se fijen bien cómo son los procesos para que vean cómo la cocción de cada cosa entonces en este momento ya tenemos el agua ya calentando para el repollo esto es algo muy 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 bueno que ustedes lo sepan a ver les voy a dar un tips ahí rapidito el día de hoy para aquellas personas que quieren blanquear para aquellas personas que quieren este en este caso vamos a hacer el repollo para que no se nos no se nos pase para que no tengamos aquello de que híjole se nos pasaron las 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 vegetales pues venimos la si ustedes se fijan no se ve en pantalla el tip de hoy viene que la el agua esté ya hirviendo entonces sólo le vamos a dar un cuestión una cuestión de híjole dos minutos exagerados los bajamos en este caso pues solamente vamos a dejarlo caer acá el agua previamente tiene sal solamente para que ustedes este lo sazonen a su gusto en este momento pues el repollo ya está ahí como que comenzándose a a cocer pero con mucho cuidado porque si no lo que pasa es que cambia el sabor increíble aquí es donde viene el aurel aquí viene aquí viene también el tomillo le agregamos tantito de tomillo no mucho entonces ahí estamos el ajo es muy es muy es muy importante porque le da un sabor impresionante en este caso solamente son uno así pequeño y dejamos lo dejamos ahí listo en este momento ustedes pueden venir y hacer esto obviamente la zanahoria está previamente lavada para hacer mucho más fácil su su cocina todo le agrega esto chequelo listo y eso es todo tenemos nuestro este este repollo ustedes lo pueden utilizar para diversas comidas incluso para hacer unas costadas en casa algo tan sencillo que ustedes dicen guau pero cómo va a hacer eso qué tan práctico y ya si ustedes fijan ya tenemos nuestro repollo listo para comer en este momento sólo estoy esperando de que comience a coccionarse un poco más lo levantamos para que escurra y listo esto es todo en este momento pues lo más práctico para acá es esto hacen esto y si ustedes se fijan en su pantalla lo que podemos hacer es probarlo si ustedes creen que les falta sal si ustedes creen que les falta algo es el momento ahorita es el momento que ustedes pueden venir y lo hacemos verdad entonces ya tenemos el el pollo les mencionaba esto prácticamente es un un guisado un guisadito chiquito así rápido lo más práctico que ustedes puedan hacer en casa esto estoy aquí estoy esperando solamente que el pollo se coccione eso es todo en este caso esto ya no nos vamos a servir que no lo vamos a utilizar vamos a comenzar a hacer la masa para que ustedes pues ya tengan la idea de cómo vamos a hacer la masa se les hace más fácil en este caso pues solamente vamos a utilizar sal pimienta si ustedes gustan agregarle un toque más de sazón porque dice no es que a mí me gusta un toquecito de x de x sazón no pasa nada recuerden que ustedes son los los creadores de su de su de su platillo en este caso recordemos que estamos en mes patrio hombre estamos en mes patrio estos estos días vamos a hacer comidas nacionales vamos a tratar de hacer unos frijolitos colorados con con chicharrón o incluso un pepeán pepeán delicioso ustedes saben que a quien no nos gusta los los platos nacionales entonces vamos a iniciar solo vamos a agregar un tanto de agua porque si no luego se nos puede pasar la masa entonces en este caso solamente le agregamos agua la cocción la intensidad la de la masa ustedes la van viendo ustedes pueden tener la decisión de hacerla más dura o más más líquida verla entonces no pasa nada en este momento pues si ustedes se fijan en pantalla ya el pollo ya está agarrando ya ya están queriendo los sabores tanto de cebolla tanto de sal tanto de pimienta es es variable como les repito ustedes son dueños de su cocina ustedes pueden decidir si lo hacen con incluso lo pueden hacer con chicharrón a mí me hubiese gustado el chicharrón me encanta bastante el chicharrón pero por lo práctico porque se nos hace más práctico ahorita lo hicimos con pollo pero hay diversas diversas formas que ustedes pueden venir y agregar infinidad de verdad créanme le vamos a agregar un tantito de aceite solo para que para que comience a sellarse agarrar ese sabor sabroso que tiene este pollo los ingredientes que le agregamos y muy importante en este momento le vamos a agregar un tantito de aceite este aceite solamente para que no se nos pegue en la en la en el sartén su masa y para que agarre consistencia para aquellas personas que 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 tortean no me van a dejar mentir no está de más que les mencione que entre más ustedes vengan y y meneden su masa pues van a tener una consistencia mejor van a tener aquello de que su su masa va a estar mejor procesada en este caso miren no se pegó nada yo entiendo me van a decir algunas personas quizás es que yo he hecho yo he hecho este dobladas y yo no les agrego este aceite muy cierto señora muy cierto doña 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 no sé entiendo muy bien pero esto es solamente pues porque recordemos que ustedes son unas son unas master para eso ustedes no hay necesidad de enseñar ustedes saben cómo manejar esto pues aquí estamos pero definitivamente recordemos que ustedes pues pueden utilizar los ingredientes que ustedes gusten tenemos entonces ya tenemos lista la masa en este momento vamos a iniciar vamos a iniciar a hacer las dobladitas vamos a comenzar a rellenarlas vamos a comenzar a procesarlas luego pues ya comenzamos a sellarlas en este momento vamos a un corte comercial y pues cuando volvamos seguimos con las deliciosas dobladas de pollo bien amigos seguimos en cocina caliente ahorita toca rellenar sus dobladas venir y ya comenzar a freír las entonces lo más práctico y algo que se nos había pasado y bueno se me había pasado pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta hacer su salsa es algo rápido créanme se me había pasado porque yo quería ponerlo junto con el repollo o sea al final la cocina es así la cocina ustedes pueden equivocarse infinitas veces pero es donde viene usted como cocinera como cocinero y dice se me olvidó entonces no improvisa usted tiene que improvisar porque usted es la dueña como de usted sabe venimos esto lo quería hacer yo de inicio con junto con el repollo sólo venimos metemos los tomates al al agua caliente que al final estas salsas le va a salir a usted en menos de unos tres minutos exagerado parte fundamental de su de sus recetas es de que usted vea sus ingredientes que usted vea y comience a ver y que esté preparado porque recuérdese que en la cocina es como la batalla si usted no está preparado segurito segurito se le va se le va a pasar algo como como se le pasó a yo más bien entonces sólo venimos hacemos la la bolita hoy vamos a hacer unas tres yo no soy muy bueno para torquer honestamente pero ya hay moldes ya hay hay cosas que ustedes pueden utilizar para para hacer sus sus tortillas de maíz sus tortillas ya hechas en casa hay moldes muy muy buenos que ustedes pueden decir no pues igual lo utilizo de esta forma y la hacemos entonces este caso sólo lo voy a dar porque es un poco de elasticidad ahí está bien listo para aquellas personas que quieran en serio comenzar a hacer una sus deliciosas sabrosas dobladas háganlas créanme que les va a quedar súper delicioso los sartenes los tenemos ya calentando solamente es de agregarle un tantito de aceite comenzamos a rellenar a rellenar aquí es donde entra los el queso los que eso lo que usted vaya a agregarle vamos a agregarle entonces su su pollo el pollo el sazón del pollo como les decía es muy importante porque es donde ustedes vienen y comienzan a saber si si les gusta su su sazón ahí es donde ustedes vienen y comienzan a decir no pues fíjese chef vamos a cambiar de técnica porque no me funcionó no pasa nada acuérdense que nosotros estamos para aprender estamos para enseñar también y ustedes pues pueden venir equivocarse todos nos podemos equivocar pero la diferencia es que buscan ustedes opciones para que para que esto no les vuelva a suceder entonces tenemos la primera vamos a agregarle un poco por vemos que estamos en mes patrio es algo algo lindo algo bello me hubiese gustado traerles unas recetas más como que más más chapinas más fuertes para que ustedes comiencen a hacerlas en casa ya van a ver cómo hacemos nosotros algunas que otras recetas como les decía al inicio uno sus frijolitos negros con chicharrón sino arroz híjole qué rico me hizo agua la boca pero bueno con mucho cuidado darles vuelta a su a sus dobladas porque recordemos que la la cocción es muy importante tienen que estar bajo acá pues lo tenemos un tantito fuerte vamos a hacer una más para que comiencen ustedes a ver normalmente no son muy buenos para la torteada pero créanme es algo que como cocineros como como ahí sí que los pequeños creo que a veces se ponen ahí las pequeñas se ponen a hacer las las tortillas en casa es algo tan lindo algo tan bello ver a una pequeña haciendo sus tortillas entonces venimos le agregamos su relleno no mucho recordemos que el pollo pues puede ser también este muy muy sabroso pero también recordemos que ustedes pueden calcular el tamaño de sus de sus dobladas el tamaño de lo que ustedes también es que ahí van saliendo está bien sabrosa huele el aroma que está soltando está bien delicioso ponemos estas dos acá cuando el queso va saliéndose de la de la tortilla prácticamente nombre vamos a hacer esto vamos a dejar esto pendiente porque aquí vamos a hacer de una vez nuestra salsa lo que yo les mencionaba que en unos minutos en dos tres minutos sale media vez ustedes tengan su pues su agua ya caliente ustedes pueden tener siempre su agua ponemos esto acá listo preparamos y vamos a comenzar a hacer su salsa así de sencillo ok la dejamos ahí la cebolla es muy importante en su salsa por eso tengo este este sartén para que ustedes lo lo vean se den cuenta ya sus dobladas ya se están poniendo crunch ya están sellando bien y su salsa su salsa es muy importante como les mencionaba al inicio eso esta salsa debió haber salido junto con su con su con su repollo que al final es el complemento de su de sus dobladas listo esto es todo esto es todo lo que vamos a hacer con su salsa su salsa o sea háganla tan simple como les muestro es algo tan delicioso y listo tenemos la salsa lista para ustedes lo único que ustedes le van a agregar aquí es sal a su gusto venimos nosotros ya tenemos las dobladas ya tenemos el repollo y pues comenzamos nosotros a preparar hacer nuestro montaje de plato para que aquellas personas que lleguen a casa digan wow donde donde vistes ese esa receta pues donde más en cocina caliente con el chef marsif y me encantó y fíjate la hice y ahí está entonces es tan sencillo 23 minutos una salsa súper rápida súper deliciosa en este momento pues solamente vamos a usar como les repetía parte del repollo comenzamos a montar nuestras dobladas porque estamos en mes patrio valga la redundancia estamos utilizando todas clases de utensilios chapines artesanales porque de eso se trata ahí está listo nuestro repollo a ver nuestra salsa sabrosa deliciosa hombre esto es para chuparse los dedos ya esto es adicional ya si ustedes gustan pues es cierto no es que no es gourmet no importa lo pongo porque a mí me encanta y ustedes tienen que agradar a su gente que estén contentos que les guste que les apasione comerse unas dobladitas así ricas entonces ya saben el día de hoy pues tuve un gusto es un placer estar una vez más acá con ustedes espero que les haya gustado la receta nos vemos en nuestro próximo programa de cocina caliente donde más por canal antiguo hasta luego y